Las voces de los más pequeños volvieron a llenar las calles del centro de Valencia en el Festival de Villancicos que cada año organiza la Delegación de Cesana de Enseñanza y Pastoral Educativa del Arzobispado. Nadal Enques Alcarré reunió esta edición a cerca de 1.500 escolares pertenecientes a más de 40 colegios diocesanos de la Comunidad Valenciana. Todos los escolares acompañados por profesores y familiares se reunieron al comienzo de la jornada en la Plaza del Palau en un acto de acogida en el que interpretaron todos juntos algunos cantos. A continuación los diferentes coros se distribuyeron por varios puntos del centro de la ciudad. A mediodía los niños entraron en Palacio Arzobispal para rezar el Ángelos junto al Cardenal Cañizares. Al final de la mañana todos los grupos se reunieron en la puerta románica de la Catedral donde el Cardenal bendijo las figuras de los niños Jesús que los escolares llevaban de los velenes de sus casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!